En nuestro ejercicio práctico de contabilidad debemos hacer una serie de registros referentes a compra y venta de mercancías pero antes de realizar dichos ejercicios debemos tener claros los tipos de inventarios En primer lugar decimos que los inventarios son las mercancías que tenemos disponibles para la venta y su contabilización se realiza en el grupo 14 de nuestro plan único de cuentas Es decir que en este grupo que se denomina inventarios desde ahí controlamos nuestras mercancías o existencias que tenemos para la venta Recordemos que cuando hablamos de inventarios hablamos de esas mercancías que tenemos disponibles para la venta hayan sido o no fabricadas por nosotros con lo que concluimos que los inventarios nos ayudan a cumplir con nuestro objeto social Ejemplo, si yo tengo un vehículo que es propiedad del gerente de la empresa y que adicionalmente ese vehículo fue entregado a la empresa como un activo fijo Además de esto decimos que la empresa se dedica a comprar y vender zapatos Pregunta, ¿el vehículo que entregó el gerente a dicha empresa se considera inventario? No, ¿por qué? Porque el vehículo está en calidad de activo fijo y cuando hablemos de zapatos disponibles para la venta si estaríamos hablando efectivamente de inventarios y por ello debemos llevar el control correspondiente Para controlar nuestros inventarios existen dos sistemas de inventario Uno, el inventario permanente y dos, el inventario periódico Cuando hablamos del inventario permanente decimos que se ajusta cada vez que hay un movimiento en el mismo Con lo que concluimos que en el sistema de inventario permanente tenemos un control pleno de las mercancías de que disponemos en un momento determinado Mientras que el inventario periódico se ajusta por lo menos una vez al final del periodo Es decir, que sacamos mercancías e ingresamos mercancías pero podemos saber con qué cantidad de mercancías contamos únicamente al final del periodo Además de esto, decimos que dentro del sistema de inventario permanente existen unos métodos de inventario o métodos de evaluación Cuando hablamos de esos métodos decimos que PEPS Primeras en entrar, primeras en salir Es decir, que las mercancías que entraron primero deberán ser vendidas en primer lugar Por ejemplo Si yo compro un par de zapatos el primero de enero y luego compro otro par de zapatos el 2 de enero debo vender en primer lugar las mercancías que adquirí el primero de enero Con el mismo ejercicio dentro del método de evaluación WEPS diríamos que debería vender en primer lugar las mercancías que adquirí el 2 de enero Y promedio ponderado hace referencia a que yo debo tomar el valor total de las unidades en mi inventario y dividirlo por el número total de unidades Esto me arrojará un valor promedio por el cual debo afectar mi inventario En cuanto a la afectación o al manejo contable decimos que dentro del inventario permanente al momento de la compra el valor de la mercancía comprada debe ir directamente a la cuenta 14.35 o a la cuenta de activos o al grupo de inventarios correspondiente Mientras que en el inventario periódico cuando yo compro una mercancía debo enviarlo directamente a la cuenta 6205 que es una cuenta del costo que se llama compras En el sistema de inventario permanente contabilizamos el costo de la mercancía al momento de cada venta Mientras que en el inventario periódico lo contabilizamos al final del periodo que es como mínimo una vez al año y para poder establecer ese costo de ventas debo hacerlo por medio de algo que se llama el juego de inventarios que veremos un poco más adelante En cuanto a las devoluciones en compras decimos que en el sistema de inventario periódico contabilizamos las devoluciones en compra en la cuenta 6225 Es decir que cuando yo devuelvo una mercancía debo hacerlo en la cuenta 6225 Mientras que en el inventario permanente debo hacerlo afectando directamente la cuenta 1435 o el grupo 14 en su defecto Es decir que disminuyo directamente mi inventario Adicionalmente debemos decir que por lo general el sistema más utilizado es el sistema de inventario permanente Sin embargo en algunos perfiles de empresa se utiliza el inventario periódico por ejemplo en una ferretería en donde controlar cada uno de los tornillos se hace un tanto un poco más difícil Sin embargo en mercancías que son un poco más controlables se maneja el sistema de inventario permanente para tener conocimiento pleno de los saldos de las mercancías de que dispongo en tiempo real Hasta aquí este primer rechazo de lo que tiene que ver con inventario Sin embargo en los siguientes video tutoriales trataremos de cada uno de estos métodos de evaluación de los sistemas de inventario un poco más detalladamente y sobre todo trataremos la contabilización de cada uno de estos métodos y sistemas ya mencionados Mi nombre es Wilmer Córdoba y hasta el siguiente video tutorial